Es parte de la vida. Persona que no ríe, está catalogado como un cadáver andante, ¿sí o no? ¿Y sabías que la risa es un remedio o no? ¿Sabías o no sabías? La risa te cura. ¿Que no me crees? Pregunta a un psicólogo, pregunta a un doctor. Dile, señor doctor, ¿la risa cura enfermedades? Te cura el estrés. El estrés es la madre de todas las enfermedades. El estrés te mata. Si el estrés te mata, ¿cómo será el 4, el 5? Debes ser más poderoso ya. Tú que trabajas en la chacra, tienes estrés, estás estresado. Y hoy día te voy a hacer reír. ¿Sabe por qué? Porque una señora me ha amenazado. A mí me han mandado a vender el boleto. Piña soy hermano. Me tienen odio cuando yo cobro. ¡Rebaja, peloro! ¡8, 10 soles! ¡Guáñaga! ¡Una señora amargo! ¡El oro! ¡Tú vas a pagar 10 soles! ¡Pobre que no me hace rir! ¡Tú vas a meter un gemazo en tu pico mierda! Una señora me ha amenazado. ¿Dónde está esa vieja de mi persona? ¡Claro! Mi nombre artístico me dicen el oro, otro me dicen narizón. Los que están firmando, por favor, fílmanme de frente, no de perfil, por favor. Si no, en tu cámara va a salir una flechita. ¡Continuará! ¿No ves que soy narizón? ¿Ya? ¿Qué lindo? La señora está firmando ahí, señor. Para recuerdo nomás, señora, ¿ya? Si vas a publicarlo, lo vas a publicar en el Face, ponga un título bonito. Cómico ambulante de los guanacos de la risa, el chonguino llegó a mi pueblo. Así póngalo. No me vas a poner escribiendo cochinada, señora. A veces lo publican. El chonguino, el oro galáctico, yanchivay, muriendo de hambre. No jodeme, hermano. Así me jodeme, hermano. ¿Ya? Listo. A ver, ¿de quién se debe? A ver, pues, señora, es una mala noche, por favor. ¿Quién te manda a tener hijos, señora? A ver, hay tapas de ricos a hacer negras, 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 ¿eh, señora? Hay malas consecuencias de negras. Yo sé que tu mamá algún día te ha hablado de planificación. Hija, si vas a tenerte enamorado, cuídate. Cuídate. Usa condón. Pero esta chica, no, mamá, yo quiero sentir el pellejito. Fíjate, hermano. Hay que cuidarnos, ¿ya? Listo. A ver, y al que creo que sí me hacen, voy a los mamíos para concentrar a la gente, ¿ya? Los niños, acá por los niños hay, ¿ve? Pero los niños, esa es la alegría del hogar. Mira este, mira. Mira, me hace comer su chocanillo. Ellos pagan para venir a hueviar a la carne. A veces los niños son traviesos. Yo quisiera cobrar más para los niños, pero algún día voy a cobrar más para los niños. Entradas, 30 soles. Niños, adultos, un sol. Ellos hacen bulla, pues, hermano. Yo también tengo mis hijos, ¿ya? Tengo cinco loritos. ¿Loritos? Tengo cinco bebitos. Mis hijos son hermanos también inquietos, ¿no? No, inquietos. El chiquitito tiene tres años. Quiere ser cómico igual que yo. Todavía se ha puesto su nombre. El gallo Jalaconquita. Ese es su nombre artístico de mi hijo. El gallo Jalaconquita. Hace un mes y medio que ya estamos ya por acá recorriendo. Hace un mes y medio que encuentro a mi hijita en un mes de mano en mi casa llorando. A las 10 de la noche le encuentro a mi hijo de tres años llorando. Papá, el gato está temblando. ¿Por qué lo he bañado? A las 10 de la noche, Juan Cayo, hace frío a mi gatito. Yo lo había bañado mi hijo malquedado, hermano. Viene esa calabrita. Su hija de la anemia, fíjate. Oye, a las 10 de la noche le había bañado a mi gatito. Yo lo he llamado hijo malquedado. ¿Cómo le vas a bañar a tu animal en las 10 de la noche, ah? Voy a dormir mañana. No hay propina, gramas. Después de media hora viene alegre salgando. Papá, el gato ya no tiembla. ¿Por qué? Lo he planchado. Lo he planchado. Así, pues, se va, ¿verdad? Regálame los aplausitos. A ver, los aplausos, hermano. Los aplausos es el alimento del artista. Tú aplaudes con ganas. Tú aplaudes con ganas. ¡Eso! ¡No tiene gatito, gatito! Tú al menos aplaudes con ganas. ¡Bravo! Yo soy que matito y gana. ¡Gracias! 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 Hay gente que no aplaudes. Hay gente que ha hablado de paso. ¡Ay, de paso! ¿Ya? Hay gente que joda el malo. ¡No se sabe! ¿Alguien más? ¿Cuánto te sobra, joven? Amigo, ¿cuánto te sobra? Me queda dositos. Yo la acabo rápido. Ahí, ahí, ahí. Yo la voy a vender. Tú te vas a traer a mierda. Amigo, yo la acabo rápido. ¡Traiga! Yo la voy a invitar. ¡Pasa, pasa! ¡Encima tú me lo comas! ¡Traiga para acá, para acá, panzón! ¡Pasa! La gente cómo compra tu rum sin ver la fecha de vencimiento de mi garazo. A ver. Dos niñitos para regalar a su turrocito. Dos niños, dos niños, dos niños valientes. Ven, ven, dos niños valientes. ¡Vaya pegando! Ya, perdí, hijo. ¡Ay, no basta! Dos niños, mamito. Marín Machado. Ven, ven. ¡Aca! Ven, 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 ven! ¡Ven, ven! Voy a regalar a su turrocito. Y sácame un dividí para regalar. Un dividí. ¡A mí! ¿Cuánto, casito? Igual, bien. Ponte el cito. A ver, ¿cuándo los dos niños? ¡Ay, ya lo hice mi hija de mi cosa san, pa' mío! Ya, ven, 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 ven. ¡Aca, ponte! Ponte el cito. ¡Ahora sí! ¡Ay, chico! ¿Quién es tu ron? Ya, ahora te voy a enmendar, ¿ya? Acá. Acá está el disco. ¿Y a los tres? Un disco. Le va a un disco, pa' regalarlo. Ya, la grabación nos va a dar con el chico. ¡Mamita, no te vas a caer! Muere de cerebro, ¿ah? ¿A mí se da pierdas el chico? ¡Carajo! Y lo va a regalar. ¡Niños! Miran al frente. ¿Son valientes? Sí. ¿Eh? ¿Te me hablan? Hablan. ¿Laboratoria. ¿Son valientes? Sí. Ah, está bien. Este es el arte de la oratoria. ¿Cómo puedes perder la timidez y el miedo de un público? ¿Le voy a enseñar, mirá? Le voy a dar su torrecito. ¿Son valientes? Sí. Ahí está. Un poquito más aca, ¿sí? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Tú un poquito más acá, gordo? ¡Ay, ay, ay! No, ¿quién te ha dicho a ti? ¿Qué me ha dicho? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ale, ale, ale! ¡Un rostito también! ¿Cómo te llamas? Víctor. 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 Fuerte. Si no te levanto un volumen, ya sabes. ¿Cómo te llamas? Dairon. Dairon. Eso es la manera de hablar. ¿Tú cómo te llamas? Yarty. Yarty. Un poquito de volumen, volumen. ¿Cómo te llamas? Yarty. ¡Ay, te voy a levantar volumen como al mundo. Un poquito más volumen, ya, volumen, volumen. ¿Cómo te llamas? ¡Jorty! Yarty. Yarty. ¡Ay, te voy a levantar volumen! ¡Más volumen! Voy a bajar mucho, 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 voy a bajar. ¿Cómo te llamas? Yarty. 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 Voy a bajar más, ya. Yarty. ¿Cómo te llamas? Yarty. 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 ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve. ¿Tú? Siete. ¿Tú? Seis. ¿De dónde eres? Anchehuay. Anchehuay. ¿Tú? Fluico. Ica. Ica. ¿Y qué diablo haces acá? Iqueño de la Tierra, de la Uva. Ica, caramba. Ica. ¿Tú eres de vacaciones? Ica, caramba. ¿Tú de dónde eres? Eh... Guamanga. Guamanga. ¿Y qué haces acá? ¿Hay mañana romántico o hogar? ¿Qué haces acá? Esa es un del paseo. Ah, de paseo. Listo. Guamanga, Ica, Anchehuay. ¿Cuál de los tres se lleva el premio? ¿Qué te gusta, los hombres y las mujeres? ¡Hombre! 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 No hacemos nada. ¡Hombre! 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 ¿Qué te gusta, los hombres y las mujeres? ¿Así no puedes hablar? ¿A ti, Ikeño, qué te gusta? ¿No son malas mujeres? ¿Nunca? ¿Y por qué te hablo muy bien? ¿A ti, qué te gusta? ¿No son malas mujeres? Las mujeres. A ver, dime, ¿cómo te gusta la mujer? ¿Con poto o sin poto? ¿A ti, Ikeño, cómo te gusta la mujer? ¿Con poto o sin poto? ¿Cómo te gusta la mujer? ¿Con poto o sin poto? ¿A ti, Chato, cómo te gusta la mujer? ¿Con poto o sin poto? Con poto. Chato, no, fete, sube aquí. Hola, buenas noches. A ver si comparto la transmisión. Ahora van a ser mis soldados. ¿Está bien o no? Ya van a ser mis soldados. Esa es la zona de Duraya. Ustedes van a ser mis soldados. ¿Qué van a ser? Fuerte, ¿qué van a ser? Soldado. Un niño que no habla fuerte. Rápido, ya sabes si quiero. Rápido. Tú también, ¿sá? Esto de acá no duele. Hay gente que se abusiva en la sala para maldentar. No duele, ¿ve? Es un cartoncito preparado así. En forma de abanico. Solamente suena, a ver. Suena, a ver. Suena, mira, a ver. Ahí retiro. Suena. No duele. Sería tan ignorante de pegar a una criatura. A los niños no se los pegan. Ellos son inocentes. Pero con su inocencia joden esto. Es mi recuerdo. Todo va a ser actuación. Va a haber un momento donde dejar el pelo. Así nomás. Actuación, ve. Actuación, ve. Nada más. Solamente movimiento. Movimiento. Actuación, ve, mano. Eso, ve. Actuación, va acá. Eso se llama actuación. Hay que decir. No, movimiento. No pega duro. No pega duro. No pega duro. ¿Duele? No duele. O duele. A ver, duele. Actuación, ve. Por el igual. Por el igual. Ahí va. No la cola, no, ve. Ya ven, nada. Solamente esa actuación. Acá nos gastamos, mira. Actuación, mira. Aire. Aire. Jalab. Eso no es jalab. Actuación. Jalab es así, a la verdad. Me va a ser venciente, se quedó conmigo. Vamos a ver que nada. Anchigüey, Ica o Huamanga. Ya, el disco. Un aplauso para los niños para que hagan su participación sobre la participación de los niños. Vamos. ¿Qué sé yo? Solado, miren. Yo soy el Comandante Loro. Cuando yo digo, ¿quién soy yo? Comandante Loro. Una sola voz. ¿Quién soy yo? Un alaña Loro. ¿Qué fuerte? ¿Quién soy yo? Un alaña Loro. ¿Qué fuerte? ¿Qué soy yo? Comandante Loro. Más fuerte, gordo, llamada. Me saca la mano. ¡Hecho! ¡Atención! ¡Atención, gordo! Así me gusta, hijo. No hace caso a la mamá. ¿Y qué? Yo no. Relajado, bebé. Bebé, relajado. ¿Y qué? Sí, mirá. Me lo he dicho. Mamá, la... ¿Qué? Si calla, ¿qué? ¿Qué? Si calla. Si calla. ¿Ah? No hace caso a la mamá. Lo voy a matar yo, joder. ¿Qué sea? ¡No! ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Ah? El pescado. Total, soy gordo, pelica, no me gusta. Ya. Listo. Ahora tú vas a ser sargento primero. Grábate bien en tu mente porque te voy a volver a preguntar. ¿Qué cosa eres? Sargento primero. Tú eres sargento primero. ¿Qué cosa eres? Sargento primero. Grábate en tu mente. ¿Qué cosa eres? Donado primero. Sargento primero. Sargento primero. ¿Eh? Sargento primero. Y a tú, cabo de rancho. Cabo de rancho. Tú el último, perro. ¿Qué vos eres? Perro. Perro, no perra. ¿Qué vos eres? Perro. Esto es perro, mi hijo. ¿Qué cosa eres? Sargento primero. Perro. Perro. Sí. Ay, chico, no me voy a ser pepepá. Ya, no me voy a ser pepepá. Dejate bajar, hijo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? 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 Pum, como pajarito, ya es chico. Cabo, cabo de rancho. Cabo de rancho. ¿Cómo? Perro. Peso. ¿Cómo el perro no se olvida en su grado? Lo va a ascender a teniente porque lo mata la goza. Ya vamos a pasar. Entrenamiento y cuartel. Vamos a tocar, tocando, 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 tocando. Ay, ay. A sentarse. Pararse. Sentarse. Pararse. 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 No se equivocan acá. Atención. Saca pecho. Barrera con carajo. Saca pecho. Ajajaja. Así me gusta el pecho. Saca pecho. Lo he hecho más bien el pecho. Saca pecho. Pecho. Cabo de un carajo. A sentarse. A sentarse. 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 Pararse. Agararse la cabeza. La barriga. Los pies. La nariz. ¿Dónde está tu nariz? ¿Para qué te agarras ahí? ¿Eres narizón? ¿Dónde está tu nariz? ¿Por qué agarras a su lado? ¿Dónde está tu nariz? ¿Por qué se agarra abajo, ah? Es pirmocho, eh. La nariz. Vamos. Agararse la cabeza. La barriga. Los pies. La rodilla. La cara. El primer entrenamiento de guarder. Vas a seguir igualito que yo. Mira, igualito que yo. Agarra acá. Vamos, sacando primero. Mira, mira, mira. Allá. Un momento ahí. Primero ejercicio en corto. Que yo saco. ¡Igualito! 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 ¡Vamos! ¡Sacando primero! ¡Sacando primero primero! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Primero va sacando primero, luego tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero entrenamiento! ¡Vamos! ¡Sacando primero! ¡Igualito! ¡Vamos! ¡Yá! ¡Yá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yá! ¡Yá! ¡Sacando primero! ¡Vámonos! ¡Meleza, meleza! ¡Meleza va acá! ¡Meleza y vuelta, vamos! ¡Vamos! ¡Rebenza! ¡Yá! ¡Vámonos! ¡Fazla al pacífico! ¡Sacando! ¡Vámonos! ¡Ja, meleza la Popeye! ¡Igualito! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Sí! ¡ 리za, idea! ¡Sí! Así seguro le echo! ¡Mira hecho así! ¡Vamos! ¡Pasito, concentración! ¡Vamos! ¡Yoooo! ¡A ver si! ¡Ven esa patria! ¡Ven esa patria! ¡Mira el perro como nos va a enseñar! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Eso no puede! ¡Eso no tiene! ¡Hola! ¡Buenas noches! A ver si comparten la transmisión en vivo y en directo Con los cómicos ¿Cómo se llama cómico? Con los cómicos Los Banacos de la Risa Acá en la zona del Bray Parece que tienen una gira a nivel toda la zona del Bray Mañana parece que se van a presentar en el centro poblado de Chirumpiari ¡Gracias! 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 Ese perro es un garejero ¡Pero! ¿Para qué cabeza se atrapa de esto? A ver, vamos aquí terminando Aplausos, masajero primero Según la computadora tienes 30 aplausos Para Cabo de Rancho Según la computadora tienes 30 aplausos Para el perro Este perro ha ganado la computadora Vamos, el último Ahora están de permiso A una discoteca van a bailar Yo voy a ser la chica Tú vas a venir, me sacas a bailar Van a estar de permiso Yo voy a ser una chica Me van a sacar a bailar una cumbia El que lo hace bien Se va a llevar su DVD Mira, acá está La última grabación De los guanacos de la risa ¿Quieren ganarte? Tienes que bailar Ikeño Tú tienes que bailar Porque eres un chulo Son bailarines Huamanga Al estilo que tienes que irme ¿Quieren ganarte? Ya, listo, allá huamanga Vamos a ver quién gana Huamanga Ikeño O un chuguay ¿Cómo? Chuchuguay ¿Cómo es? Anchuguay 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 Ya vamos Vamos Una cumbia Una cumbia Ya, una cumbia Hay una decoraza Y la decoraza Ya, listo Una cumbia Yo creo Allá, eso Igualito Primero yo Me invito a bailar un hombre La cumbia Te bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso un escasito Igualito El que pueda Hacerlo mejor No me van a igualar Sácame a bailar No más Como pueda No me van a ser igualito Sácalo bien Listo Vamos Primer participante Sargento primero Suelta la música Hola, buenas noches Nos encontramos acá En la zona de la bar Con los cómbicos ambulantes De la bar No me van a igualar Dio Suscríbete ¡Gracias! 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 ¿Pero qué no te mando? ¡Mamá! ¿Tu papá? Este... también ¿A quién quiere más? ¿A tu mamá o tu papá? A mi papá ¿Quién trae la plata? ¿Tu mamá o tu papá? Mi papá ¿Quién cocina la casa? ¿Mamá o papá? Papá ¿Quién lava la ropa? ¿Mamá o papá? Papá ¿Quién saca la vuelta? ¿Mamá o papá? Mi mamá ¡Gracias! 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 Hola amigos de todos los veray Regálense un aplauso Estamos con los cómicos ambulantes ¡Ahora vuelvo a bailar con mi compañero! ¡Vuelvo a bailar con mi compañero! ¡Solta la música! ¡Vamos a hacer Saltos Mortales! ¡Saltos Mortales! ¡El centro poblado de Chirumpiari también! Allá se van a presentar hoy estamos enganchó allá. ¿Saltos mortales pasar al terro? ¡Saltos mortales! Un ratito, amigo. Un ratito, papacito. ¿Qué pasa? Hola, vecino. Me dice, matada. ¿Qué ha hecho, toma, no? ¿Qué cosa habrá hecho, pego? Señor, ¿qué pasa, amigo? No, ya he pasado ya. Disculpa, papá. ¿Qué pasa? Salí una la boya, por favor. ¡Hola, elotirio! ¡Hola, elotirio! ¡Pues, amor, ensalado! ¡Qué lindo, mira! ¡Mi vecino de Matulia! Señor, tranquilo, pues, hermano. ¿Qué pasa, hermano de Estulio? ¿Qué tal, papá? Buenas noches. Buenas noches. Si me ha saludado, saluda más despacio. No, está bien, papá. Una preguntita, por favor. ¿Qué pregunta? ¿Qué hora va a terminar la asamblea? ¿Cuál asamblea? No sé, mi señora me ha mandado, me dice, vaya a escuchar a la reunión de vaso de leche. ¿Ah, tu señora te ha mandado a escuchar la reunión de vaso de leche? Ah, por eso he venido a por ahora, yo no sé, ¿qué cositas habrán acordado, papá? ¿Qué vamos a acordar acá? Del vaso de leche. ¿Cuál vaso de leche? No sé, pero, mi... Y ahorita estoy amargo, papá. ¿Por qué? ¿Ahorita justo estoy entrando? Gente, mañana, según se me confirman que mañana... La ventaja va a entrarse acá, permigo. Siempre ha cobrado 10 soles. 10 soles están entrando acá, amigo. Siempre, por eso yo digo, ¿para qué cobrará 10 soles? Bueno, de repente, va a dar al linch y... Más bien, ¿me puede explicar para qué ha cobrado 10 soles para...? Mira, acá están cobrando 10 soles para ver el show de los cómicos. Yo soy cómico. Ah, o sea, ¿tú eres cómico? Soy cómico. Ah, ya. Y, disculpa, ¿qué hora va a comer, más o menos? Amigo, soy cómico comediante, no cómico de comer. Ah, ya, o sea, ¿usted es comediante? Claro. ¿Qué cosa es comediante? Comediante, hacemos reír al público. Ah, o sea, ¿ustedes traen alegría? Hacemos reír, claro. O sea, ¿tú haces reír? Sí. Ah, ya, qué bueno. A mí también cosquilla me pega. Amigo, nosotros hacemos reír a través de los chistes, la parodia, lo que hacemos, el teatro. Ah, ya, papá. No cuestiones. O sea, para eso, ¿eh? Para eso, ¿eh? Para 10 soles, ¿no? Sí, para eso es para 10 soles. Ah, ya. Entonces, me voy a sentar un poco. Ya, ¿cómo va a deporte, señor? Tranquilo, carajo, hermano, cuésteme. No, no, si el señor está hablando. Señor, ya, hermano, ya, por favor. No, no, acá, chiquito, no sé qué, que se ahí está jalando. Es que el chico, de repente, primera vez que ve una llama enana, peso humano, ¿eh? Por favor. No, no, un favor, papacito. A nadie le estás mandando respeto. A ver, a ti te voy a decir, uy, nariz de gancho. Te va a besar. No, señor, tampoco no seas insulente de encima, así a... Ya, ¿soy la niña de gancho? No, no, él dice, habla bonita, también. Ya, la quiero hermano. Respeto va de respeto. No quiero discutir. Señor, a ti también no va a venir. De fin, carajo. Primera vez que mira una llama. La verdad. De repente el niño, carajo, también primera vez está viendo un loro. Oh, papi, tranquilo, mi papá, ¿qué pasa? No, no, tampoco me digas, papi. ¿Por qué me dices, papi? ¿Tú has salido de mi huevo? Oye, te digo, papá, con respeto. Y te dice, habla bonito, pe. ¿Alguna avisaste a tu mamá y yo he cachimboleado? Oye, no, no es así de mi madre, ¿ah? Por ahora. Claro, pe. ¿Qué cosa va a pensar mi vecino? Que yo he cachimboleado una lora. Señor, mira, pre, si no te voy a botar acá. Claro, pe, empieza a hablar bonito, pe. ¿Qué va a pensar mi vecino? A ver. No te disculpe, papá. ¿Y si no vas a pensar que sea mi hijo, ah? Tú sabes, yo no hago huevalas, papá. No, no. Ojo de eso, señor. Oye, señor, ya, pe. Repeto con el respeto. Ya. Está bien, señor. Voy a sentarme. Señora, mañana también. ¿Dónde va a estar mañana? No sé. Todo el día no sabemos. Hola, mamacita. ¿Qué tal? Hoy está con mis vecinos. Ven, chihuahua, chabria de mi. ¡Hola, qué opina! Uy, mira, cartina ya, pues acá empezamos jalado. Amigo, total, ¿cómo es? Ah, ¿cómo es? Ah, largo, eh, si quieres verlo. ¿Cómo es? ¿Te vas a caer de la vocación, no, compadre? No, está bien, señor. Ya, si no te voy a botar acá. Ya, si me va a botar, entonces devuelveme 10 soles. ¿Tú me has pagado a mí para devolverte tus 10 soles? Ya, ¿y tú me has hecho entrar para que me botas? O sea, por el hecho que no te he hecho entre tú, ¿me sabe que te la gana acá? Ya, pues, artista, acá es para que te llevas a wicapuay. Y yo me llamó una vaca, que es un jub, un parchar, que sí que me lo hombra. Oye, señor, si me vas a visitar, visitame, cantallana, por favor. Aguere, papá. En mi hogar está jamán en el siglo, ¿qué? ¿Lo ha hecho papi? ¿Tú me has hecho diablos en el siglo? ¿Tú me has hecho rabia, no hay rabia, no hay rabia, no hay rabia. ¿Tú me has hecho diablos en el siglo? ¿Tú me has hecho la cara? ¡Hálame en castellana, por favor, que no te he hecho esto. ¡Qué bonita gracia! ¿Te voy a votar? ¡Qué bonita gracia, carajo! ¡Ni alcalde me vota! ¡Un perro me va a votar! ¡Soy perro, carajo! ¡Soy perro! ¡Alijo y alcanque! ¡Alijo! ¡Puya, osicura! ¡Soy serrano de mierda! Yo al menos si eres mierda, ustedes de mierda, eh. Un ratito, amigo. Un ratito. Un ratito, señor. Estoy hablando con el señor. No se metan panzón de mierda. ¡Ay, señor! ¿Te va a caer así o no? No se le hagan así, por favor. ¡Qué te crees! ¡Florerito! ¡Soy mermer! ¡Soy churcito! ¿Qué? ¿Qué coseres? ¡Palmeritas! ¡Más ahora vaya! ¡No me va a querer que churcito! ¡Eh! ¡No estoy faltando respeto, carajo! ¿Eres cochinada? ¡La cochinada eres todo! ¡Qué bonita! ¡Gracias, carajo! ¡Que ha hecho manja morco! ¡Ups, sopo! ¡Tengo que hay mierda! ¡Hame, mamá! ¡Eve! ¡Lávate a caer así! ¡Ya, más allá, carajo! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Que tenga cólera! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Háganme el precio de 10 soles! ¡Por favor! ¿Cómo dices? ¡De una vez háganme el precio de 10 soles! ¡Y me retiro! Ya, yo también si quieres me voy Si no, no, ¿qué va a pasar? Hoy Serrano, ¿no me ha sacado de mi casilla, carajo? ¿Qué? ¿Yo te he sacado de tu casilla? ¿Me estás sacando de mi casilla? Anda, nomás, a ti te habrán sacado de tu jaula Hoy Serrano, ¿me estás interrumpiendo? ¿Qué cosa yo te rompio? A ver, ¿vónde está? Interrumpe mi show ¿A qué hora yo he roto tu show hoy? Hoy, me estás desconcentrando, compadre Ah, o sea, yo te estoy desconcentrando ¡Para mí! Pero usted debe venir concentrado Retírate, compadre, retírate A ver, montame, montame pa' pechar ¡Retírate! A ver, a ver, jale, chica, a ver, ¿qué me tengo ahí? ¡Montame! ¡Montame, mierda! ¡Para mí, montame! Hoy Serrano, ¿no me conoces? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ya, usted también no me conoce ¿De dónde va a raro? ¿Hacia dónde estoy subiendo? Yo te conozco, ¿dónde bajas tú? Tú bajas de la puna, de la altura, bajas Ya, está bien, papá Yo vengo de la Tora, como buen provinciano Yo también, yo sé, ¿de dónde bajas tú? ¿De dónde bajo? De tu árbol, pico Bajo del árbol, bajo del árbol Ya, eh, yo, ¿qué pasa con el Tora, manda? Ah, soy Serrano, Carrapastroso ¡Cállale, niño! ¡Cállale, chinema! ¡Fuegra, indio! ¡Cállale, huichquiña, urupa! Soy huichquiña, hui, carajo, soy huichquiña, hui, ah Ya, eh, yo, ¿qué pasa con el indio, chicali? ¿Qué más soy? Cacabellama ¡Cállale, cacaticundo! Soy cacaregoto, ¿qué hago? Soy cacaticundo, yo voy a pescargo Cacatillama, chicali ¿Qué más soy? Campesino ¡Cállale, drogatito, furtón! Ay, si fuera drogatito, mi mano sería amarillo Claro, que amarillo va a estar si tú fumas con guantes ¿Fumas con guantes? ¿Fumas con guantes? ¿Fumas con guantes? Ah, una pinta, lo más soy, no me conoces, compadre, yo soy sicario No, tú no me conoces, yo soy arcario, compadre Sácalo, 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 sácalo A ver, bótame, 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 carajo Echa mi arraba el carajo No vergüenza siquiera, carajo, estás apestando, carajo Báñate, pico, chino de mierda El que está apestando es tú ¿Quién? Yo, no, yo, ya ves, reconoce todavía Ándame, 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 sácalo A ver, carajo, vengo de Lima, huevón Te vengo de puta, huevón A ver, carajo, no está acá, méteme, saca Ya, a ver, tú te invíteme No, no, te meto bromo, carajo Y yo te invito bronce, huevón A ver, carajo, ya, a ver, jamás, me sigo en el chico Cerrado, saco mi cuchito, cara, te dibujo un micho, huevón Y ente, agarro mi guajara, te hago un machu picho en tu foto, huevón A ti te hago un machu picho Al otro le hago saca y guamanco, huevón ¿Qué, ya te estoy cansando? Descánzate, vamos De hecho, le hago un machu picho De hecho, le hago un machu picho De hecho, le hago un machu picho Tranquilo, papito, respeta a tus mayores, papá. ¿Qué va a pasar? A ver si carajo, un criatón no se puede meter. No me invita. ¿Qué pasa, carajo? ¿Qué no se tiene? A mí no me invita la mano. Respita a tus mayores, carajo. ¿Qué cosa? No me contestas. Por el otro lado. ¿Qué no lees? Carajo, cállate, mierda. ¿No entiendes? Cuidadito, chatumán. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, papi. Ya papá, ya mi voy, ya mi voy, ya pi, ya mi voy Se me va a hacer el color Ya pi, pucho a tu madre A mi me has metido la madre, ¿no? A mi me has metido la madre ¿A qué hora te he mentido la madre? ¿A ahorita me metido la madre, grado? ¿Yo te he mentido la madre? ¿La gente escucha que me has metido la madre? Oye, ¿a qué hora yo te he mentido la madre, hombre? ¿A ahorita me metido la madre? Señores, ¿han escuchado que he mentido la madre? No Ya ves, vienes de uno, te he dicho a tu madre, ¿eh? Si yo fuera ignorante, usted sería más ignorante que yo. ¿Por qué vas a ir radio? Por conversar con el otro ignorante. Serrano, ¿qué vas a igualar con tu cultura con mi cultura? Anda nomás, es mejor mi retiro hoy. Discutir contigo no me permite mi categoría, huevón. Además, mis padres, mis madres me han dicho, nunca discutes con gente paupirrimas de barba, maldita. Anda nomás, se quita poco y mira. Serrano, es una venga, hasta ya lo carajo. ¿Ya? ¿Y más una vanguita? ¿Maja vangue? ¿Dale vangue? ¿Sico vangue? ¿Pira vangue? Serrano, yo vengo de Lima, yo soy pendejo. Ya, si eres pendejo, cuirga, te iré acá, percudo. Yo no me acuerdo nada que la jugaba. Claro, no más, Serrano. En Lima me tienen miedo, en Lima me dicen coronavirus. Che, yo, mamá. En Lima me dicen coronavirus. ¿Por qué te dicen coronavirus? Porque mato gente a diario. A su madre. A mí me dicen Ibermentena. ¿Por qué? Porque yo mato al coronavirus. Ya, a ver, tú te dicen, mátame. Mátame, pe. A ver, sí, pe. A ver, sí, pe. A ver, sí, pe. A ver, sí, pe. Che, su madre. Uy, carajo. Ya. ¿Qué va a pasar, carajo? ¿Qué va a pasar, carajo? Ya. Mira, vecinos, ya. Ustedes son testigos. Solito está buscando su muerte, mierda, hijo. A mí me vas a matar, Serrano. O sea, porque estás con tus paisados en Anchihuay. ¿Me vas a matar? ¿Ah? Ya. Y tú también, jamás, me vas a matar. ¿Qué vas a comparar en Lima con Anchihuay? Ya, pi. ¿Y tú también que vas a comparar Anchihuay con Chihuay? ¿Qué cosa es, Tolima? Para tu cochino conocimiento, Lima es la capital del Perú. Oye, Anchihuay también es la capital, cojudo. ¿Qué capital? Capital de droga, pe. Oye, Lima tiene lo que no tiene Anchihuay. Ya. ¿Qué cosa tiene? Tenemos el tren eléctrico. Ajá. Anchihuay tiene burros eléctricos. Yo ni siquiera sé montar un burro. ¿Este es el burro que te monta? Para que sepas, Lima tiene su río Rima. Ah, carajo. Anchihuay también tiene su río. A por Lima. Lima tiene su mar, su océano pacífico. Uy, Anchihuay tiene su laguna. ¿Qué laguna de acá? Ahí está, mira. Azuljocha. Azuljocha. Verdejocha. Verdejocha. Pucajoncha. Pucajoncha. Y Puntajocha. Pucajoncha, carajo. Deja dejando mi nariz. Ay. Para que vese. En el mar tenemos riqueza marina del Perú. A su mar. Nosotros también acá en nuestro río tenemos riqueza marina. ¿Qué riqueza marina del Perú? Acá tenemos doncila. Doncila. Acá tenemos bagri. Bagri. Acá tenemos piraña. Piraña. Acá tenemos... Barbón. Barbón. ¿Sabes por qué le dicen barbón? ¿Por qué? Porque nunca se afeita. Acá tenemos chupadora. ¿Chupadora? Claro, chupadora. ¿No me crees? No. Vaya un rato que te chupas. ¿Qué más igualado con la que da de Lima el pescado? En Lima tenemos pescado jurel. ¿Ya ves? Unito nomás. Tenemos pescado bonito. Acá tenemos pescado fío. Narizones. En el mar abunda pescado martillo. Acá tenemos pescado cumbo. En el mar hay pescado espada. Acá tenemos pescado motosierra. ¿Pescado motosierra? En Lima hay bastante marisco. Tenemos churros. Acá hay ratillos. Bastante, papá. En el mar hay puta. Vaya cuchipampa. Putos cumbo. Puta, pa' hacer ceviche. Pa' que sepa mi pescado de Lima es calcio. No, no. Ese es el viejo judío, papacito. Ese no es calcio. Calcio. No. Mira, cuando comes pescado, ¿dónde botas? Al water. Ya, ahora ese water, ¿dónde llega? Desemboca en el río Rimac. Ya, ese río Rimac, ¿dónde llega? Desemboca en el mar. Ya, en mar, ¿quién come lo que has botado? Pescado. Ya viste, tu misma coche y nada, como sea. O sea, no es calcio. ¿Vas a hablar mal de Lima, carajo? ¿Vas a hablar mal de Lima? Ya, ¿y tú también vas a hablar mal de Don Chihuay? Gracias a Don Chihuay, te las juntradas, mierda. Gracias a Lima, a mí ven. ¿Por dónde? A ver, ¿por quién te viste? Por Lima, yo te doy de todo. O sea, tú me das de todo. O sea, tú me das yanque. Claro. Tú me das pantalón. Tú me das camisa. Tú me das chaleco. Tú me das sombrero. Tú me das cama. Claro, ven. Me das tú, puto. Claro, ven. A ver. No ser raro, nosotros fabricamos en Lima la Maga. Vas a hablar mal de Lima, carajo. Hucha. Vas a hablar mal de Lima, carajo. Ya, ya, ya. Ahí está, qué chactera. Qué lindo. O ve, ya. Ah, tú, tú, ah. Este salón es rezo, no me abó. Sí, papá. Sí, que ya tiene ya, carajo. Me parece que... Está que no sé dónde se llama? ¡Ah, su mare qué dulzura! Está que no sé. ¡Oña, Leo, papasito! ¡A ver, te picaso! ¿Cómo relajan mis fotos? ¡Ay, no quiero ver cómo se llama! ¡Oye, es una cosa que dejan de su foto! ¡Ay, no quiero ver cómo se llama! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, ya no quiero mucho más lejos, salgan! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú no me conoces hoy! ¡No soy el saldo de un chihuahua! ¡No eres el saldo de un chihuahua! ¡Ey no me conoce hoy para los pe液as! ¡Oh, yo también soy teletinta! ¡Popit Windsor y un calzulsino un minuto! ¡Ya! ¡Yo también cinco tirasos! ¡Ya! ¡Que vaya mi perro guantabelita! ¡Tu brazo! ¡Ya! ¡Que vaya guantayo! ¡Tu pierna! ¡Ya! ¡Que quiera que recuerdo! ¡Tu huevo! ¡Que vaya tu hermana! ¡Ya! ¡Tú ya eres coja donde tienes que veras tus cabezas! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Tu brazo! ¡Tus hijas! ¡AAAAAAAA! ¡Tu pierna! ¡Mile! ¡Tu focaso! ¡Yau! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!! ¡Ya! 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 ¡Dia! ¡Ya! 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 ¡Su maaz… ¡La que no cobras! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya ja! ¡Ya! ¡Eso! ¡Cómo se llamaba? ¡Ah, soy el águila! ¡Miristo! ¡Ya! ¡Pullito! ¡Ya, eso cómo se llama! ¡Pastada de caballo! ¡Ah, de caballo! ¡Miristo! ¡Ya! ¡La del burro! ¡Ya, eso cómo se llama! ¡Ataque! ¡Ataque del dragón! ¡Ataque del dragón! ¡Miristo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué es eso! ¡Ataque del cagón! ¡Ataque del dragón! ¡Ataque del dragón! ¡Ataque del dragón! que no me pundas respira ¿por qué no respitas al chulo? gracias al chulo tragas gracias al chulo estás alimentado un collito carajo cuidadito cual mancha carajo vas a venir acá no ni te me acercas ¿cuántas veces he dicho? tú no te mitas carajo carajo no dile así carajo perdón ha chacao tío ha chacao tío ha chacao ¿tú conoces a algún amigo? ¿no conoces? te presento que sea la última vez ¿tás bien fingiendo? ¿ya? camiérame como perro camiérame como perro carajo ¡aula! 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 chápa lo chápa lo chicharro ajá liso con su látigo liso con su látigo ¿qué día lo ha hecho con nosotros? la pasión de Cristo cerrado cerrado ahora sí que te digo a la pena no, mera disculpa papá es que mucho me emocionó entonces emocionó no has hecho cruz mi posto mierda que emoción agárralo fuerte agárralo fuerte ya hace un punto de hecho cruz dos, tres, dos y de chocolate agárralo compadre bien agárralo 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 fuerte agárralo fuerte agárralo fuerte agárralo fuerte agárralo 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 maldice agárralo salte famosos sal del razono salte del dolor ahora tírate salca cerrado salte tírate por arriba por arriba entonces salte salte famosos piquetiste trusito agárralo peganchados ay chicharras saltabe saltabe salta mira como salta salta si no salto papá salta 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 el chocolate oh lindo salta 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 sal decía papá salio papá salta amigo salta salta ¡Ya, papá! ¡Ya, disculpa, disculpa! ¡Ya, disculpa! ¡Ya, disculpa! ¡Ya, disculpa! ¡No sabía! ¡Ya, disculpa! ¡Ah, disculpa! ¡Gárralo, gárralo! ¡No sé, recién voy a existir! mi serrano vas a ver como algún día vas a morir el loro el día que mueres no te voy a enterrar te voy a hacer loro groster te voy a hacer amenazado ese carajo no te voy a enterrar no te voy a enterrar no te voy a enterrar lárguete lárguete yo odio serrano llorón el hombre nunca llora carajo porque lloras porque sale agua de mi ojo el hombre nunca llora serrano si vas a ver algún día voy a crecer pero vas a ver y porque no has crecido me ha atacado rancha pebo serrano llorón el hombre nunca llora acaso tú cuando nos has pegado estamos llorando el hombre nunca llora el hombre palacio pleito palacio bronca hombre cobarde mientras palacio no goza de vida mujeres serrano llorón pegado cabeza de mango chupado y tú nariz y tú nariz de plata no chupado y tú nariz de plata no chupado y a su madre ya te voy a hacerla no pareces una madre no te voy a ir a ni huyx y mierda lo que pasa en la liconca habla bien que no te voy a tener y mana churín sin químata la liconca no sé qué cosa la liconca la liconca esto cuello parís y mi pajaro hablame en castellano serrano no tengo tu quechua yo soy de Lima hablo castellano hablame en castellano y mamá te voy a hacerla y wang no tengo quechua ya chaya no lindo quechua no lo quechua ya chaya ni churrimay y castellano de acá nada ni ni quichu quechua te voy a pagar chay chico y mamá chay papi chay amare chay para eso me trae para eso me dice vamos chay 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 Yo me lloro. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Qué triste había sido carajo. ¿Por qué lloras? Pobre mi madrecita linda. ¿Qué tiene tu madre? Está debajo tierra. ¿Qué minera es? Minera es. ¿Está mejor de la tierra eso? Mi mamá ya se llevó al cielo. Astronauta debe ser, ¿no? Astronauta. Mi mamá ya se llevó junto con el señor. Pendeja tu pieza, pero para que hay una cosa no, pendeja. Mi mamá ya está muerto. Así habla. Pues mi mamá ha muerto con fallecimiento. Así está hablando. Por eso es triste. ¡Ya cae estoy! Qué triste es perder una madre. Qué triste es perder un padre. ¡Ya cae estoy! ¡El hombre nunca llora! Por eso yo quisiera decirlo a los jóvenes. Aman a su madre. Quieren a su padre. Tú sabes que madre es una sola. Y esa madre puede mantener cien hijos. Pero cien hijos no puede mantener a una madre. ¡Caño! ¡Ay! Por eso lloro de mi madre. ¡Ay no! 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 ¡Ay enaja! ¡Ay enлушia! ¡Ay en Lima! ¡AY en Guaraz! ¡RE mainteniu! ¡ dan u giro! ¡Guaínos! No te gusta ver guaynos. No te gusta ver guaynos? Vamos a ver a una música de moda Hay que cultivar el guayno Perdición Peruana Hay que ver el puño Contigo del Perú Claro papá ciplinunto Yo canto guaino, a pesar de que soy grima, canto guaino, guaino, guaino. ¿Sí? ¿Te gustó guainito? Sí, a mí también me gusta. A ver, cántale un guaino molisa. A ver, te creo. Si tú me cangas un guaino molisa, te respeto. Ya, una molisa de Chato Grados. De cualquiera. O de Picaflor de los Andes. Sí, de... Ahí está, de Picaflor de los Andes. A ver. Sí, esa cancioncita que lo cantó del cielo. A ver. ¿Por qué te agachas? ¿Por qué te agachas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué te vas buscando? Estoy cantando y respirar bien y guapiar. Ay, molisa se canta con arte, con tono, con ética, con ritmo. Mira, está molisa, ¿verdad? Está molisa de Chato Grados y nunca pasa de moda. Más o menos canta ahí. Ahí viene. Cuando salgo a la escena... A cantar unas mulisa. Ah, 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 ah. Es una mulisa. Chiquito, se está así en el baño. Chiquito, está... Canta bonito, con más ritmo. Bonito. ¿Qué se dice si se canta así bonito? A ver. Cuando salgo al escenario... Hay que tener una mulisa... Guapo, guapo... Guapo, guapo... ¿Qué pasa? Me he atorado. ¿Tú sabes cantar guayno balada? ¿Balada? ¿Cómo se dice? Si quieres, te canta un guayno balada. Bikín, bikín. De Dina Pauca, mira. Guayno balada de Dina Pauca. O sea, de Dina Pauca. Este es guayno balada. O sea, esta canción le llevó la fama a Dina Pauca. O sea, para mí. Para ti. Ahí está. Qué lindos son tus ojos. Pero más lindo es tu nariz hoy. Vamos, haces un canto. ¿Qué lindos son tus ojos? Qué dulces son tus labios. Hermoso chico eres tú. De lindos ojitos negros. Canta como la nieve. Hermosa como tu paisaje. Y yo me enamoro. Ya me acabé excitando mierda. ¿Sabes tú? Esa es molestadazo. No sé mi cuerpo. Parece que ha adentrado. Cuando te ponen una vez anasticia. Guayno balada. A ver qué hace un guayno balada. Ya, de Sonia Morales. A ver. Ese que dice perdóname. Perdóname, a ver. Perdóname si yo te hago llorar. Si yo te hago sufrir. Perdóname, te pido por favor. Perdóname si este corazón se enamoró de otro querer. Soy honesta con ella que y contigo. A ella yo la quiero. A ti te he olvidado. Perdóname, por favor. Si es que te hago llorar. Culpable yo no soy. Culpable es mi pipelín. Ya va, ya va bien. Culpable mi pipelín. Así no es. ¿Cómo? ¿Cómo? Así que anda bien. Con su entradita. En el amor. Quien decide es el corazón. Claro. No va a ser tu puto, ¿no? Ya. Da un concurso. Ya. Concurso de baile. Ya. Si tú me ganas bailando delante de tu paisano Anchihuay, me violas. Si yo te gano bailando delante de mi gente de Lima, te violo. También o no? Porque Lima es Lima, carajo. Ya. O sea, va a ser por violar. Por violar a la carajo. Yo voy a sacar por Lima, tú por Anchihuay. También o no? Ya. Aplausos para Lima, señores. Aplausos para Lima. Por ratacanquitas. Un fuerte aplauso para Anchihuay. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Señores, aplauden para Lima. Para Lima y Lima. Lima la capital de Perú. A la banda de tres. Para nada Anchihuay. Uno, dos, tres. ¡Aplausos para Lima! Eso. ¡Aplausos para Lima! ¡Viva el ator! ¡Un aplauso para Anchihuay! ¡Aplausos para Lima! Ya. Ya. Bailamos. Bailamos. Mira. Un concurso. Ya para violar a la carajo. Acá va a haber un juez. Acá no va a haber trampa. No va a haber astucia. Nada. Ya. Tú vas a escoger a tu juez. Ya. Acá el jovencito. Joven. Tú que estás adelante vas a ser juez. Vas a fiscalizar. Ya papi. Vas a ver quién baila mejor. ¿Yo? O el serrano. Yo vas a sacar cara por Lima. Él vas a sacar cara por el chaval. Ya papi. Amigo de Nero. Ya. Listo. Él va a ser juez. Usted va a ser juez papá. Claro. Mira. Si él me va a ganar. Amigo. Atento. Mira hermano. Si él me gana me va a violar. Ajá. Yo le gano le voy a violar. Claro. Ahora tiramos empates. Te violamos a ti. Está bien hermano. El juez también tiene que recibir su partecita. Entonces reza que no empateemos porque tu puto está en peligro. Ya vamos. Bailamos un tecno de ambiente. Ya vamos. El tecno de ambiente. Vamos. Suena la música Fabi. Ya listo. Un tecno de ambiente. Comienzas tú compadre. Ya comienzas tú. Aguanta. 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 Aguántate hoy. Cuando yo pino. Vas a prender. Recibo. Estoy alistando. Ya estás prendido. Quieres que me gane ¿no? ¿Ya quieres que me vuelva maricón? Ya. Ahora sí. Trende la música. No. Yo sé que no estás. Estoy en la mujer. Uuuh. Mía. Chacho loco. 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 Oye. ¿Cómo dicen que no bailó guayno? Guayno es para los serranos. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Estás bailando guayno? ¡Pero carajo! Este es tecno de ambiente. Pero está bien. Yo estoy bailando. ¿Tico no guayno? El juez está mirando Así es Vamos a ver quién está ganando ¿Lima o Anchuay? Señor juez, ¿quién está ganando? ¿Lima o Anchuay? Anchuay, claro, como no es tu puente Se ha cascado por Anchuay No, no, ese juez es corrupto No sé, tú mismo Así escoge Ahora de acá de Anchuay vas a volver Maricón Desempate, ya, el baile del Totó El baile del Totó Ya, el baile del Totó Música pegajosa que es de Argentina Y en el Perú lo bailó y acá hay la Plasencia Para que veas Yo bailo el Totó Hasta mi alumno tengo Mira, el señor bailando todo Mira, mira como te enseñaba a mi alumno Vamos Vamos Tengo todos los que quieren la guacha Fuman, toman, se arrebatan Tengo todos los que la juega es loca Bailan, gozan, 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 se alborotan Repita Amigos, transmitan la transmisión en vivo Nos encontramos acá en el distrito de Anchuay Mañana probablemente me avisa que van a estar en el centro poblado de Monterrico A actual distrito de Río Magdalena Apera, apera, apera Mira, mira, ya quiere volar Mira, ese bailecito para ustedes es el baile del Totó No, el baile del Totó no se baila así El baile del Totó se baila bonito, con prosa, con un movimiento sexual Es raro, el baile se baila así Además, esa música que estoy escuchando no es esa música Porque el baile del Totó verdadero lo cantó Martina de los Andes ¿Quién será Martina de los Andes? No lo conozco ni en Pelea de Perros ¿Y quién lo canto eso? En el Perú lo bailó Yajaira Plasencia, es un músico de Argentina ¿Ya ves quién será tu Yajaira Plasencia hoy? Yajaira Plasencia, la novia de Jusquita o Ferfán ¿Quién será acá? No lo conocimos Así se va, ¿no? Acá lo bailó Martina de los Andes ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Un movimiento sexual A ver, ¿qué quiere ver? Brindime la música ¡Cobre el cauto de Inglaterra, que no es Martina de los Andes! ¡Ey, ey, ey! ¡Y el otro Sandestro! ¡Vuérdalo! 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 Porque ella es la RECI, RECI, RECIísima formulación y señora del Santiago La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. La primera vez que veo una llama cruzado con un chivo. Así que debemos aleviar al público. Muchísimas gracias, bendiciones, éxitos en su trabajo. Que nunca le falta un pago en la mesa en casa. Si hay alguna persona de solo videos, los discos, cinco solcitos. En la puertita lo va a vender mi compañero. Chisarrita, cinco soles, la última grabación. Gracias, bendiciones, bendiciones, bendiciones.